Hola mis chinitos, bienvenido a mi canal, me llamo Nico, soy de los Estados Unidos, aprendo español ahorita y voy a reaccionar a El Tri, triste canción de amor sinfónico. No conozco a esta banda, no sé nada sobre ellos, así que dime en los comentarios de donde esté. Obvio voy a ver qué tipo de música, pero quizás esto es un poco diferente porque vi eso, es un actuación quizás con muchos instrumentalistas, pero dime la historia sobre la banda. Si este fue random para mí, solo vi esto en las recomendaciones y quiero hacer más bandas que no es bandas o artistas por general que no están en el canal. Así que me recomiendas una buena banda, ¡vamos! Están siendo felices niños. Pues ahorita con esta rola vamos a ser más felices todos. Más felices con la canción de triste. Vamos. 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 We got Che in the back room Una energía frenética 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 Muy bonito El sonido es muy limpio Y sí suena fantástico Lo siento, tuve una llamada. Vamos a continuar. Ojalá me puedo aportar esa parte del video, pero quizás voy a olvidarlo de eso. ¡Gracias! La batería y los violines son... Son muy violentas y me gustan. Ella existió solo en un sueño. Él es un poema que el poeta nunca escribió. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Él suena como su cuello, creo que el truco suena como es un cigarro en la forma humana. Pero me gusta, suena bien para la música de este estilo. Él es como el mar, ella es como la luna, y en las noches de luna... Y cuando su voz es más alto es un poco más limpia y... Sí, suena muy bien. Y en la inmensidad los dos ponieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Destruyan los querubines del auditorio! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!